periodista Ricardo Ravelo. Él, usted lo sabe, trabajó muchos años en la revista Proceso y ahí publicó, pues durante los sexenios de Vicente Fox y de Felipe Calderón, por lo menos, amplia información sobre las complicidades, los vínculos, los nexos de personajes de la política y del servicio público como Felipe Calderón, Vicente Fox, Genaro García Luna y ayer platicábamos precisamente con él, con Ricardo Ravelo, de estos detalles cuando las fallas en internet hicieron que se cortara la comunicación, pero hoy, como ayer mismo se lo dijimos, pues nos volvemos a comunicar con Ricardo Ravelo, a quien le damos una vez más la bienvenida a este espacio de los periodistas. Ricardo, una vez más, buenas tardes. Buenas tardes al auditorio, buenas tardes Álvaro, buenas tardes Alejandro. Gracias. Maestro Ravelo, ayer nos quedamos desafortunadamente con la mitad de la, como se dice, con la mitad de la estocada, con la mitad del dato. Nos estaba usted narrando y quizá valga la pena retomar a partir de ahí. Bueno, nos había hablado sobre la relación de Genaro García Luna con Vicente Fox, sobre cómo desde Vicente Fox se le viene alertando a dos presidentes del Partido Acción Nacional, al menos que Genaro García Luna, pues tenía relación con con, pues con grupos criminales, en particular nos contaba usted el vínculo con el cártel de Sinaloa, decíamos el cártel de Sinaloa estaba en formación a principios de este milenio y había una relación mucho más fuerte con las, con los hermanos Beltrán Leiva. En algún momento nos enlazamos, nos cortamos cuando usted nos narraba la relación específica, el arresto del hijo del mayo Zambada y luego el arresto, si mal, porque ya no, ya quise preguntar y ya no lo entendí, el arresto del mismo mayo Zambada, que en teoría es el hombre que nunca ha sido arrestado en su vida. Mira, sí, ahí retomo el hilo, mira, resulta que decía que el mayo y su hermano Rey Zambada tenían el control del narcotráfico en el aeropuerto de la Ciudad de México, clave para todo este tipo de maniobras y tareas y que la protección que recibían era de parte de García Luna y todo su equipo, es decir, el primer círculo cercano de García Luna estaba coludido con el narco. Y mencioné a Luis Cárdenas Palominos, mencioné a... ¿Edgar Bayardo? A Edgar Bayardo, sí, Jesús Reinald, perdón, Edgar, Enrique Bayardo, que era su... Era un importante funcionario del primer círculo de García Luna y obviamente también estaba un funcionario, Víctor Agaray Cadena, Facundo Rosas, que después fue procurador en Puebla, eran los principales que estaban a cargo de estas tareas. Mencioné también un hecho relevante de más o menos el mes de marzo de 2012, una balacera que se suscitó en la terminal 2 del aeropuerto de la Ciudad de México. Minutos después, es decir, yo creo que a lo mucho unos 30, 40 minutos después de que un avión de Aeroméxico, que era la línea oficial del narco en ese tiempo, arribó procedente de Perú con media tonelada de cocaína y a partir de ahí se desató una balacera entre policías porque el equipo de Luis Cárdenas Palominos había ejercido presión, coerción contra otro grupo de policías para que se coludieran en el negocio. Ahí hubo, entiendo que desacuerdo por el botín, el asunto es que aquello terminó en una balacera. Tuve la oportunidad, dije ayer, de platicar, entrevisté a los policías que sobrevivieron, que estaban escondidos en un departamento en la avenida Cuauhtémoc de la Ciudad de México. Hablé con ellos, algunos estaban heridos en el abdomen, otros que tenían fracturas en las piernas, etcétera. Y ellos me declararon que el responsable directo de las operaciones de narcotráfico para el cártel de Sinaloa era Luis Cárdenas Palominos. Estaba coordinado con policías de Interpol y Policía Federal, con funcionarios de las aduanas y funcionarios de la terminal aérea para brindar protección a toda la estructura de Sinaloa que operaba en la Ciudad de México y que recibía los cargamentos de cocaína procedentes de Sudamérica. Entonces, bueno, esto evidentemente consta en autos, porque hay una investigación, se abrió una investigación al respecto. El señalamiento fue público. Ellos declararon ante, bueno, en este caso a la revista Proceso, cuando yo todavía trabajaba en ese medio. Y posteriormente hicieron lo propio, testificaron ante el Ministerio Público y dieron cuenta de todas estas maniobras que se tejían en la terminal, digo, perdón, en el aeropuerto de la Ciudad de México. Imposible que el presidente de la República, Felipe Calderón, no estuviera enterado de lo que estaba pasando. Hay un episodio también relevante. García Luna volvió inoperante a la Secretaría de Seguridad Pública como una estrategia para que no molestara a Sinaloa absolutamente en nada. Despidió a policías de carrera, despidió a altos mandos que tenían mucho tiempo ya en tareas de investigación y empezó a incorporar a jóvenes sin experiencia a los que les asignó sueldos estratosféricos. Y obviamente, bueno, esto propició que la Secretaría no tuviera capacidad de reacción, sobre todo en una etapa de guerra contra el crimen organizado, donde se debía disponer no sólo de personal, sino de instrumentación como armas, helicópteros, información de inteligencia, etcétera. Nada de esto había en los operativos. Es decir, los policías, según declaró también el señor Herrera Valles, uno de los críticos de toda esta estrategia fallida, y dice textualmente, íbamos a la guerra sin fusil, sin información, sin armamento, y obviamente a exponernos a que nos matara el crimen organizado. Bueno, como resultado de esto, los policías despedidos le entregaron a la Comisión de Justicia de la Guerra de Diputados entonces una carta donde se quejaron de estas anomalías, pero añadieron una historia. Resulta que casi en las postrimerías del sexenio de Felipe Calderón, García Luna fue interceptado en la carretera de Tepoztlán-Morelos por un grupo armado. Este grupo armado lo obligó a descender de su vehículo, maniataron a la escolta, y el funcionario fue llevado a una casa. En esa casa, de acuerdo con la misiva que entregaron y que tiene sello de recibido en la Cámara de Diputados y particularmente en la Comisión de Justicia, ellos cuentan que quien lo mandó traer fue Arturo Beltrán Leiva. En ese tiempo, Arturo Beltrán Leiva era el jefe de la plaza en Morelos y operaba hasta Guerrero y el Estado de México. Entonces, cuentan los policías que cuando García Luna llegó y estuvo frente a Albarobas, que era la cabeza importante de la célula Beltrán Leiva, el reclamo fue si iba o no a cumplir el acuerdo que tenía. Se presume que este diálogo fue breve. Se retomó el acuerdo que habían pactado y fue así como García Luna fue regresado a su vehículo y siguió su trayectoria hacia la Ciudad de México. Este fue otro episodio importante que está denunciado en la Cámara de Diputados, de tal manera que los policías inconformes pues dijeron que quien se tenía que ir de la secretaría pues era el propio García Luna y no los policías que querían cumplir con su deber y con su trabajo. Pero hay que recordar también que en aquel momento el cártel de Sinaloa, así como había infiltrado y cooptado al secretario de Seguridad Pública, también hizo lo mismo la PCR. Infiltró a la PCR a su área y más importante que era la Ciedo, entonces encabezada por Marisela Morales, estaba, perdón, Noé Rodríguez Mandujano, estaba el titular de la PCR, Eduardo Medina Mora, y en aquel momento esos funcionarios estaban recibiendo medio millón de dólares al mes por darles información sobre operativos, sobre detenciones, sobre cateos y extradiciones. Obviamente esto trascendió muchísimo a grado tal que se hizo una investigación. A mi parecer fue simulada porque no obstante que había elementos para proceder contra militares, contra funcionarios de primer nivel de la PCR, incluso contra el propio Medina Mora, la PCR echó mano de testigos que mintieron, de tal suerte que, bueno, pues, presidente Calderón simuló aplicar la ley, integraron expedientes con más mentiras que verdades, de tal, aquella operación se llamó operación limpieza. Sí. De tal suerte que a los pocos meses la mayor parte de los de los funcionarios encarcelados, pues, recobraron su libertad. En paralelo, recuerdo también que apresó a una a una buena cantidad de alcaldes en Michoacán, de Michoacán, aquello que se conoció como el Michoacanazo, y que fueron acusados de estar ligados al narco, y de igual manera, a los pocos meses, estuvieron de vuelta en las calles. Entonces, me parece que todo esto fue del conocimiento público ampliamente, y que hoy, gran parte de los, de estos expedientes que se integraron en PCR, y de otras versiones y de testigos que no fueron tomadas en cuenta, pues, realmente hoy se retoman, eh, en Estados Unidos, eh, contra García Luna, como es el caso del testimonio de Rey Zambada, eh, que fue extraditado, y que es uno de los testigos de cargo, que conoce ampliamente la, la, cómo estaba operando el cártel de Sinaloa, con el apoyo de García Luna, sus colaboradores, obviamente la mancuerna con Medina Mora, que dicho sea de paso, eh, acaba de declarar hace unos días al diario El País, el titular de la unidad de inteligencia financiera, Santiago Nieto, que la DEA le acaba de alertar, eh, que sigan la conexión García Luna, Medina Mora, porque no obstante que ambos tienen información sobre el caso rápido y furioso, eh, en, en el sexenio de Calderón, hubo negocios con el crimen organizado, que pueden explicar el origen del enriquecimiento que le costó la chamba a Medina Mora como ministro de la corte. Entonces, ese es un ángulo que seguramente va a crecer mucho en los próximos semanas o meses, para ir conociendo realmente de qué tamaño era esta narcoestructura conformada por funcionarios públicos en el sexenio de Calderón. Yo, realmente, a lo largo de algunas investigaciones que hice también, eh, tuve información, eh, respecto de de una detención que se hizo en Culiacán, y que, eh, según los testigos que declararon, esta detención fue, eh, fue en contra de, eh, el Mayo Zambada, eh, en aquel momento el Mayo Zambada, eh, corrompió a los, a los policías, a los agentes federales, eh, según el testimonio de estas, de estos, eh, de estas personas, el Mayo les ofreció el doble de la suma que ofrece, que daba Estados Unidos por su cabeza, y obviamente que lo platicaron con Marisela Morales, que entonces era la titular del asiedo, aceptaron el botín, y obviamente soltaron al Mayo Zambada, luego el Mayo Zambada quiso saber quién lo había delatado, y los policías le dijeron que a su sobrino, es decir, estamos hablando de Jesús Reinaldo Zambada Reyes, extrañamente, a los dos semanas de esta detención, el muchacho Jesús Reinaldo, eh, que estaba en la casa de arraigo del PGR, pues, amaneció ahorcado, la PGR dijo que se había suicidado. A los tres o cuatro días, eh, Edgar Bayardo, Edgar Enrique Bayardo, el otro que era testigo protegido, este, que conocía muy bien el todo este tinglado, eh, le retiran la escolta, y en un café de la colonia del Valle lo ejecutaron. Así es. O sea, eh, García Luna rodeado, o sea, porque colaboradores, la gente que en algún momento lo señaló, o muchos de los que rodearon a García Luna, pues, fueron en algún momento ejecutados, ahí está rodeado de muertos García Luna, Genaro García Luna, maestro Ravelo. Pero lo que le quería preguntar en realidad es, eh, ha habido siempre una versión en el sentido de que a Santiago Vasconcelos, eh, en realidad lo mandaron matar. Hay que recordar que venía en este avión con el entonces secretario de, eh, de gobernación, eh, pues, un hombre muy cercano a Felipe Calderón y, eh, eh, Hinojosa, eh, José Camilo Muriño, y, pero se ha dicho siempre que a José Luis Santiago Vasconcelos, eh, se le mandó matar y que, pues, bueno, eh, alcanzó a, al secretario de gobernación. El otro día nos decía, nos daba la versión de, eh, Lidia Cacho, nos decía, nos comentaba que, eh, pues, que en realidad el que debió haberse subido a ese vuelo fue el mismo García Luna y, eh, en algún momento García Luna mismo se encargó de que fuera Santiago Vasconcelos el que, el que se subiera. ¿Usted qué piensa de estas versiones? Mira, eh, yo tuve una relación con José Luis Santiago Vasconcelos, eh, me parece que era uno de los funcionarios más completos que ha tenido este país en materia de conocimiento del crimen organizado. Eh, muy estudioso, además, un hombre honesto, con amplias confianzas en, en Estados Unidos. Este hombre, eh, justamente por esa verticalidad que lo caracterizó en el ejercicio de sus funciones, eh, era muy incómodo para buena parte del gabinete. Eh, y obviamente para García Luna, ¿no? Eh, yo tuve dos o tres pláticas con él y siempre se expresó, eh, con muchas, muchas reservas con respecto a García Luna, es decir, tenía muchas dudas sobre su proceder como funcionario público. Lo que supe en su momento es que el avión, el avión, eh, los llevó a, si no mal recuerdo, a San Luis Potosí, y en el aeropuerto el avión quedó, eh, bajo la custodia de elementos de la Policía Federal Preventiva. Algo que, que, pues, fue extraño porque generalmente Santiago Vasconcelos cuando hacía este tipo de viajes en aeronaves oficiales, eh, los vuelos, los aviones quedaban bajo el resguardo militar. En aquella ocasión, por alguna razón, no había personal militar, había agentes de la la PFP. Obviamente la PFP ya no era entonces una policía confiable, estaba totalmente infiltrada, y al servicio de García Luna para los, para todo este tipo de, de componendas que tenía con el narcotráfico. Y una versión que en su momento circuló, eh, que me llegó fue que al policía, policías federales, habían, eh, manipulado, eh, algunos componentes de la aeronave, lo que posteriormente habría provocado la falla y su caída, eh, eh, en la zona de Polanco, como sabemos, y que ocasionó la muerte de todos sus tripulantes. Esta versión nunca fue investigada, pero desde mi punto de vista no debió descartarse como, como línea de investigación, justamente porque dentro del gabinete Santiago Vasconcelos era un hombre que de alguna manera traía, eh, trabajos de investigación sobre la Secretaría de Seguridad, ya se conocían estos vínculos de Bayardo, de Cadena, de Luis Cárdenas, de algunos militares, de la Siedo, etcétera. Y obviamente, bueno, pues, este, eh, se estaban siguiendo algunas líneas de investigación. Yo no descarto que García Luna, eh, haya podido estar detrás de este, de este hecho que lamentablemente cobró la vida de Vasconcelos, de Muriño y de otras personas que iban en esa aeronave. Eh, Ricardo, Ricardo, eh, vamos a seguir platicando. ¿Te parece si hacemos una pausa y luego retomamos la charla contigo? Vamos a hacer una pausa para espacios con fines comerciales y volvemos contigo para que nos sigas contando de estos asuntos. Sin problema, adelante. Gracias. Vamos a una pausa brevísima y volvemos aquí a los periodistas. Vamos a seguir platicando con Ricardo Ravelo y también le vamos a proporcionar la información más reciente en materia de salud. Volvemos después de una breve pausa. Epidemia de COVID-19 en México. Y, Alejandro, vamos a regresar con nuestro colega Ricardo Ravelo. Maestro Ravelo, lo tenemos a usted ya en la línea. Sí, adelante. Perfecto. Pues estábamos comentando lo de José Luis Santiago, Santiago Vasconcelos, porque pues había, digamos, muchas sospechas por todos lados, muchos, pues datos sueltos de aquí y de allá, la tesis de que posiblemente José Luis Santiago Vasconcelos haya muerto en este avionazo en el que muere Juan Camilo Muriño, pero muere también Santiago Vasconcelos. Se había dicho, se ha dicho durante muchos años que el objetivo era en realidad José Luis Santiago Vasconcelos. Y coincide un par de datos más, pues uno es que el aeropuerto en esos años estaba bajo control básicamente de la Secretaría de Seguridad Pública Federal, es que la dependencia que lo tenía bajo su control en años en los que hubo un intenso tráfico. Y por el otro lado, una acusación directa de la periodista Lidia Cacho en su momento, que ella había sufrido un atentado, el vehículo en el que sufrió el atentado fue, los componentes del vehículo fueron alterados mientras estuvo en manos de la, ahí en el aeropuerto y en manos de gente pues cercana, no cercana obviamente a ella, sino cercana a García Luna. Y usted decía, maestro, que usted ha conversado, conversó en su momento con Santiago Vasconcelos, él sentía, esa es mi pregunta, él sentía que lo querían matar en algún momento, ¿se lo confesó? Bueno, sí, pero él no, nunca mencionó que detrás de esta posibilidad estuviera algún funcionario, sino más bien gente del narcotráfico, sobre todo le preocupó algo que me comentó en una ocasión cuando, él tenía mucha información y mucho contacto con la DEA, la DEA cuando estaba al frente de la PCR, el general, el primer general que estuvo con Macedo de la Concha, la DEA los alertó de que la célula Beltrán Leiva estaba incrustada en la oficina de Vicente Fox. Entonces en aquel momento, me dijo Santiago, tuve una reunión con el procurador, le planteé el tema y la sugerencia de la DEA, porque hay que decir que la DEA siempre ha hecho las investigaciones en México y nada más les ponían los casos a la PCR para que formalizaran las investigaciones. Entonces en aquel momento les alertan que la célula Beltrán Leiva está incrustada en la oficina de Fox y entonces sugiere la DEA que se deben intervenir todos los teléfonos de la presidencia de la República y empezar a escuchar las conversaciones para detectar quiénes están ligados a la célula Beltrán Leiva. Macedo de la Concha, según me dijo Vasconcelos, se negó a proceder a la intervención telefónica, pero se llevó a cabo una investigación que permitió conocer que la pieza que tenía Arturo Beltrán se llamaba Nahum Acosta, y que Nahum Acosta era el que recibía dinero por pasar información de las actividades que tenía Vicente Fox y sobre todo para indagar sobre investigaciones que tuvieran que ver los Beltrán Leiva. Es decir, esta estructura Sinaloa con Beltrán Leiva, porque luego la célula Beltrán Leiva se separó y fue cuando empezaron a ser perseguidos cuando ya no eran aliados de Sinaloa. Prácticamente lo incrustó todo, ¿no? Insisto, el aeropuerto, la Secretaría de Seguridad, la PGR, Interpol, había hasta funcionarios de la Embajada de Estados Unidos implicados en toda esta amplia red de corrupción que operaba en la Ciudad de México, pagada por el cártel de Sinaloa, y que duró mucho tiempo, porque yo dudo que esta estructura haya sido desmantelada en su totalidad, por lo que pasó después. Es decir, quiero mencionar, por ejemplo, que otro dato importante que aparece referido en el expediente de la operación limpieza, es que García Luna, durante seis años, tuvo como secretario particular a Mario Arturo Velarde Martínez. Cuando Velarde Martínez dejó la Policía Federal, García Luna lo recomendó con Óscar Paredes Echegaray. Este señor era abogado dedicado a defender narcotraficantes, y de acuerdo con las versiones que aparecen en el expediente, era el enlace de García Luna con el Mayo Zambara, era el que recibía los pagos del cártel de Sinaloa para García Luna. Obviamente Óscar Paredes fue asesorado, porque en una ocasión le dieron cinco millones de pesos para corromper al jefe de la zona militar en Sinaloa, y se quedó con el dinero, el Mayo Zambara se enojó y lo mandó a asesinar, pero hasta la fecha dicen que Mario Arturo Velarde, el que fue secretario de García Luna, trabaja con la viuda de Óscar Paredes. Digamos que hay un cúmulo de indicios, pero inmensos, por donde se pueden abordar, no una investigación, sino muchísimas, y realmente desmantelar toda una empresa criminal conformada por delincuentes y funcionarios públicos, que muchos de ellos están libres, que se espera que, bueno, ahora que se abra o se inicie el juicio de García Luna, pues puedan realmente ser llamados a comparecer. Me llama la atención que, no obstante que hay nombres ventilados desde el juicio del Chapo en Nueva York, la Fiscalía actual de México no esté integrando todavía, por lo menos no lo sabemos, no nos lo han informado, si hay carpetas de investigación integradas ya o en proceso de integración en contra de toda esta estructura que acompañó a García Luna y que, obviamente, pues formaron parte del gobierno de Felipe Calderón y que sirvieron a los intereses del crimen organizado. ¿Por qué usted, o más bien le planteo distinto la pregunta? Hay muchas dudas con respecto a la Fiscalía General de la República, si está lenta, si está, pues se está acumulando demasiados casos, si está realizando una investigación que desconocemos y que va a ser el gran proyecto de esa fiscalía en la historia, en fin, hay muchos planteamientos. En algún momento, Anabel Hernández le dijo aquí a los periodistas que ella consideraba, o más bien ella denunciaba, que había una estructura adentro de la Fiscalía que le pertenecía todavía a, pues tanto al expresidente Calderón como a su subordinado y poderoso, pues brazo derecho, Genaro García Luna, eso es lo que decía Anabel, o acaba de decir Anabel Hernández, y ella de hecho dio a conocer una lista de personas adentro de la Fiscalía. ¿Qué piensa usted, maestro, sobre esta Fiscalía? Mira, yo no creo que realmente este sea el obstáculo. Bueno, incluso, bueno, tengo conocimiento que tan pronto fue capturado García Luna, se dio la orden de limpiar tanto la Secretaría de Seguridad Pública como otras dependencias de toda esta red de funcionarios que pertenecieron o formaron parte de aquella estructura en el señor Felipe Calderón. Seguramente alguien quedó por ahí, suelto, pero no creo que esa sea la causa por la que no procedan o no se estén integrando carpetas de investigación contra el grupo Calderón y de García Luna en México, sino más bien creo que es un tema de voluntad política. Es decir, a mí no me queda claro todavía si la Fiscalía es autónoma o no es autónoma. O es autónoma cuando conviene y no lo es porque así también conviene. Me parece que si fuera autónoma, la Fiscalía, el señor Gertz Manero, sin consultarle al presidente, o más bien sin pedir su anuencia, ya estuviera integrando los expedientes y procediendo en contra de, no solamente de esta estructura de crimen organizado, sino en contra de los propios expresidentes. Por eso digo que es un tema político lo que está en juego aquí, lo que está deteniendo dar ese paso. No sé si están esperando que se abra el juicio de García Luna en Estados Unidos. Me llama la atención que, bueno, pues lanzaron la nota diplomática para pedir información sobre el caso Rápido y Furioso. Tengo entendido que ya no hay muchos documentos clasificados, ya casi todos fueron desclasificados en Estados Unidos sobre este tema, y que no solamente tienen que ver con el gobierno de Calderón, sino también incluyen al gobierno de Vicente Fox, porque hubo una fase anterior de Rápido y Furioso que se realizó en 2005, todavía con Vicente Fox en el poder. Pero bueno, si el objetivo es empezar por el caso Rápido y Furioso, pues me parece que ahí también tiene mucho que ver no solamente Calderón, sino García Luna, Medina Mora, justamente porque era procurador entonces, y el enviado de Medina Mora a Estados Unidos para coordinar el movimiento de armas hacia México, pues era funcionario de PGR en Phoenix, en Estados Unidos, y fue quien realmente tuvo conocimiento ampliamente de cómo se iban a introducir las armas a México que terminaron en poder, no de todos los cárteles, hasta donde se sabe, los más de 2.500 armas que ingresaron por las fronteras fueron a parar al cártel de Sinaloa. Entonces yo creo que hay una enorme cantidad de información que es más que suficiente para integrar carpetas y estar en paralelo procesando funcionarios, desmantelando redes de lavado de dinero, desmantelando redes criminales que se construyeron con apoyo institucional, que por ahora no sé si se esté haciendo, por lo menos el gobierno federal todavía no nos ha informado de que se esté investigando. Santiago Nieto dice que hay una investigación que todavía no implica al expresidente Peña Nieto, hay otras versiones de que sí lo están investigando, es decir, todavía no hay claridad respecto de realmente qué se está haciendo en contra de estos exfuncionarios que lo mismo participaron en actos de corrupción que contribuyeron al quebranto financiero del país, como otros que se coludieron con el crimen organizado, se enriquecieron hasta la médula y que siguen libres, como es el caso de esta estructura que acompañó a García Luna en la Secretaría de Seguridad Pública. Un ejemplo, Luis Cárdenas Palominos, que al terminar el sexenio de Calderón fue cobijado por Salinas Pliego en TV Azteca como uno de sus jefes de seguridad. Ricardo, yo te preguntaría, pues sí, qué bueno que escarbemos y qué bueno que se fijen responsabilidades a quienes durante el gobierno de Fox, de Calderón, de Enrique Peña Nieto y quizá antes hayan estado poludidos con el crimen organizado en general y con el narcotráfico en particular. Pero, ¿qué está pasando hoy en México con las complicidades, si las hay, con los vínculos, los nexos de los grupos criminales, particularmente el cártel de Sinaloa, con el actual gobierno? Mira, bueno, desde el caso Ovidio a la fecha, hay demasiadas críticas en contra del presidente de la República por haber dado la orden de soltar a Ovidio, por aquel saludo a la señora Consuelo Loera en Sinaloa, pero me parece que el punto central es la ausencia de una política criminal integral que todavía no vemos, que se esté, que se haya puesto en marcha y que preocupa muchísimo al gobierno de Estados Unidos justamente por los altos decibeles de violencia que privan en el país. Actualmente en el país operan 15 cárteles y todos están debidamente posicionados en por lo menos una veintena de estados. Y el otro aspecto que me parece que es fundamental y que el presidente no ha querido reconocer, porque yo no, yo no le he escuchado al presidente, que nunca le he escuchado al presidente desde que tomó posesión, que se haya referido a este fenómeno. Lo que le heredó Calderón a Peña Nieto fue una estructura de poder totalmente infiltrada por el crimen. Y lo que le heredó Peña Nieto a López Obrador fue un país que en el 80% de sus municipios tiene no solamente presencia de crimen organizado, sino que se calcula que por ahí del 60% de los ayuntamientos de México están gobernados por funcionarios que tienen un nexo directo o indirecto con alguna modalidad del crimen organizado. Este fenómeno se ha denominado la narcopolítica. Era un problema que ya era grave en el sexenio de Calderón. Incluso recuerdo que algunos académicos del CIDE y del Colegio de México trajeron en sus manos un proyecto que consultaron con algunos funcionarios italianos, porque uno de los propósitos de Calderón fue desaparecer la figura del municipio libre, justamente porque era el primer escalón de la estructura de poder que ya estaba totalmente perdida. En 2010, el área de estudios municipales del Senado de la República hizo un diagnóstico muy amplio y dijo en aquel momento que el 80% de los municipios estaban gobernados por autoridades ligadas al narco. Mencionó casos críticos como Morelos con el 50% de los municipios ligados al narco. Guerrero, lo mismo. Veracruz, otro caso. En fin, y así por el estilo se hablaba de un elevadísimo porcentaje de municipios que realmente estaban perdidos, que ya no estábamos hablando del fenómeno clásico de la infiltración. No, en esos municipios el narco ya era autoridad. Entonces, después vimos el siguiente fenómeno, que estos alcaldes o narcoalcaldes pasaron a ser diputados locales, luego diputados federales, y bueno, al paso del tiempo tenemos una estructura de poder contaminada que le trastoca al presidente la gobernabilidad, que obviamente es generadora de violencia, porque en esos municipios la autoridad está metida con el crimen organizado, tienen a las policías cooptadas, y obviamente no vemos hasta ahora una política criminal que vaya enfocada directamente al desmantelamiento de la estructura de la narcopolítica. No hay procesamiento de alcaldes, no hay procesamiento de empresarios, no hay procesamiento de funcionarios a nivel de municipios ni de estados. Entonces, pues habría que preguntar aquí realmente quién nos está gobernando en la mayoría de los territorios de la República Mexicana. Maestro Ravelo, le agradecemos mucho, gracias por esta conversación aquí con los periodistas, temas importantes, seguramente pues vamos a estar muy en comunicación con usted, porque los meses que siguen, las semanas quizá no sabemos lo que está pasando en Estados Unidos, pues van a ameritar una segunda y tercera lectura de estos eventos. Le mandamos un fuerte abrazo, maestro Ravelo. Yo les agradezco mucho la oportunidad de platicar con ustedes y con el público, es un gran espacio crítico, y obviamente pues esta es la única razón por la que en tan poco tiempo se ha posicionado en la preferencia del auditorio. Yo les agradezco mucho y buenas noches. Gracias, Ricardo. Un abrazo. Nos vemos pronto. Vamos a una pausa y volvemos.